Un hombre muere luego de una pelea en un parqueo en el estadio Arrowhead durante el juego entre los broncos y los jefes el domingo por la noche. Un hombre y su hijo regresaron a su jeep durante el juego alrededor de las 5 pm, pero encontraron a un extraño hurgando dentro del vehículo. Mientras el hombre y el dueño empezaron a discutir, el hijo del dueño corrió por ayuda. El hombre que estaba dentro del auto cayó desfallecido en el pavimento. Una autopsia será necesaria para determinar las causas de muerte, ya que el cuerpo del hombre no presenta marcas de apuñalamiento o de disparos.